Muy buenas amigos de Andorreando por el Mundo. Estamos en La Paz, la capital de Bolivia. Y es la capital metropolitana más alta del mundo, a una altura de 3.650 metros sobre el nivel del mar. Bienvenidos al país del altiplano. El Salar de Uyuni, es un océano de sal, de un blanco luminoso. Tiene una superficie de casi 12.000 kilómetros cuadrados, estando salpicado por unas 77 pequeñas islas llenas de vegetación. Bienvenidos a Bolivia. Bolivia te espera. Bolivia es un país que se encuentra en el hemisferio sur, ubicado en el centro de Sudamérica. Tiene una superficie de 1.098.581 kilómetros cuadrados. Este país se encuentra en vías de desarrollo. Aunque no tiene costa, ofrece una gran variedad pasajística. Desde montañas, volcanos, selvas, desiertos, bosques tropicales, salaras, etc. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se pueden visitar mercado, museo, galería, parque, plazo e iglesia. ¿Te gusta viajar por el mundo? ¿Quieres acompañarnos? Puedes hacerlo siguiéndonos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y Youtube.